¿Qué es la crisis del sudeste asiático? Pero los países del sudeste asiático que sufrieron la crisis van a demorar bastante, van a tener que hacer un fuerte ajuste en sus economías para poder recuperarse. Pero también son una oportunidad para mirar en ellos cuáles son los errores que no hay que cometer y ver cuáles son las consecuencias de que se cometa la crisis. Gracias. 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 Gracias.